¿Qué significa el rostro sereno de siempre? La verdad que sí, a fin de mes ya viene un SPAR en extranjero para adaptarse como peleador y poder sacar las manos tranquilo porque acá en el gimnasio me disparan mucho el SPAR. De todos los rivales que tuviste y de los hombres que estuviste así defendiendo el título del mundo, Caso Benito o aquellos de primera línea, ¿en qué lugar lo catalogas a Griffin? ¿Es el más importante? Bueno, creo que sí porque ha sido un hombre que ha subido más o menos unas 25 veces a pelear por un título mundial y ha sido 4 o 5 veces campeón mundial de mediano y medio mediano, así que es un hombre muy importante. ¿Me preocupa que tenga más experiencia que vos? No, no me preocupa ningún rival a mí. ¿Seguís con la misma tranquilidad de siempre antes de una pelea de esta importancia? La verdad que sí, yo no tengo ningún problema. Monzón, inclusive estuviste relacionado con la crónica policial. ¿Qué te pasó en Santa Fe que estuviste de tener? Bueno, la verdad que mira que donde estoy yo el Santa Fe es muy chico, ¿no? Uno no puede andar a la hora de la noche porque estoy yo justamente estaba en ese lugar y se armó una cara de trufa y estaba yo ahí. Yo fui a Paciguar y dijeron que yo estaba también. Era un bar que estaban todos excitados porque matíos. Bueno, la verdad que sí, yo venía de la casa de un pariente en cumpleaños, pasamos y me quedé ahí con un amigo y se armó el, como te dije, entonces yo fui a Paciguar y vino la gente y lo llevaron a todos. ¿Por qué era la discusión? ¿Por deporte, por vacío o por otra cosa? No, no, estaban en eso cosas aparte, en otras mesas no saben por qué. ¿Sabés que las versiones, por supuesto, insistentemente circularon por todo el mundo? Bueno, la verdad que sí, configuraba como cabecilla era yo, que en todos lados, en todos los diarios salía como era yo, por eso nosotros sacamos la aclaración en el diario en Santa Fe, y que el juez mismo le dio una carta a nosotros para que la pongamos en el diario, donde decía que yo no tenía nada que ver en la cosa de ellos. ¿Vosotros sigue siendo el mismo? Pues la verdad que sí. ¿Se va a mantener en esa línea? La verdad que sí, yo pienso ganar el título y antes del fin de año volver a poner el título afuera. Espiritualmente, amímicamente, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que para los días que me faltan me voy a poner muy bien. Espiritualmente, amímicamente, no me voy a poner muy bien.